¡Uy! ¡Ay, perdona! Nada, hija. Nos cuenta un poco el estado de salud. Bueno, pues le han dado el alta hospitalaria, no el alta médica. Cuando he salido de la habitación, pues estaba ya vistiendo, le estaban quitando lo que es la vía, le estaban preparando, digamos, para irse, dándole las últimas recomendaciones sobre las curas, cómo cuidarse, digamos, ahora en su casa. Está muy bien, estamos todos muy animados, todavía tiene la cara muy hinchada, el derrame en el ojo es impresionante de ver, le están explicando cómo hacerse las curas, en lo que es la cicatriz que lleva de la operación, pero en fin, que se va a su casa. Así que bien. ¿Él sabe algo sobre las detenciones que ha habido? Sí, pero bueno, de esto no queremos hacer ningún comentario porque es un tema totalmente policial y judicial. Por supuesto, la consejería y el gobierno regional tenemos la máxima confianza en lo que está actuando la justicia y la policía y, en fin, agradecerles su trabajo como no puede ser de otra manera. Y bueno, de eso no tenemos nada que añadir. ¿Se sabe más o menos cuándo le van a dar al alta médica? ¿Cuándo se va a encontrar? El alta médica no, porque claro, tendrán que irlo viendo. Ahora le dirán cuándo tiene que volver a pasar a consulta y ya, pues ya... Pero vamos, va a ser difícil sujetarlo, porque él está muy animoso, con muchas ganas de trabajar, dice que a lo mejor el domingo, si se encuentra bien, va al fútbol, quiere ver al Murcia, está ilusionadísimo con ver al Murcia este domingo. Así que a lo mejor allí hace la primera aparición ya pública ante los medios, vamos a ver cómo tiene la cara el domingo, pero su idea es aparecer allí rodeado de su equipo. Gracias a vosotros.